Sabes, mejor que nadie, que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara, igual que yo Yo no soy de razones, pa' despreciarte Más sin embargo, quiero que seas feliz Y allá, en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria, y que una nube De tu memoria, me borre a mí Dile al que te pregunte, que no te quise Dile, que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí, la culpa, de lo que pasé Cúbrete tu espalda con mi dolor Y allá, en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria, y que una nube De tu memoria, me borre a mí Música 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 Música